La teología está al servicio de la evangelización de la iglesia y de la transmisión de la fe. El estudio de la teología es una misión y es para la misión. La comunidad es una misión y para la misión. Las misiones son lugares teológicos en los cuales Dios acontece. La comunidad es una misión y para la misión. Caminando juntos como pueblo de Dios. Construir una iglesia de puertas abiertas donde todos puedan entrar y hacer parte de ella. Es la iglesia de Cristo, hecha para construir el reino, incluyendo, amando y acogiendo. Una iglesia que acoge a cada hijo con sus acentos particulares, porque todos somos diferentes. La iglesia sinodal es hogar para todas las personas, donde el ser humano se convierte en un verdadero discípulo y discípula del maestro. Una vida de austeridad, solidaria con los hermanos necesitados y libre frente a las posesiones materiales. Cada uno de nosotros, impulsados por el Espíritu Santo, nos convertimos en parte de una eterna historia de amor, comunión y entrega. La iglesia sinodal es hogar para todos los hermanos necesitados. Que nuestras reflexiones teológicas nos sigan aportando, renovando, interpelando y nos ayuden a vivir nuestra misión.